Esta es una decisión del Ministerio que forma parte de un Poder Ejecutivo Nacional que desde hace un tiempo, desde el 2003 en adelante, le ha dado a todas las políticas referidas a los derechos humanos y a la memoria un lugar central. O sea que este no es un Ministerio que funciona aislado y que se destaca en un gabinete donde haya insensibilidad hacia estas políticas. Quizás todo lo contrario. Este Ministerio existe gracias a decisiones que oportunamente ha tomado el Presidente Kirchner y ha continuado y profundizado nuestra Presidenta hoy de poner a las políticas referidas a la memoria, a la verdad y a la justicia en el centro de las políticas públicas. Es alentador comprobar cómo ese Estado que estuvo ausente por tantos años está presente siempre en muchos de estos actos, realmente como custodiando la memoria, la verdad, la justicia. Es conmovedor ver tantos jóvenes estupendos que son el recambio, chicos, acuérdense, son el recambio, son ustedes los que vienen atrás nuestro. Y las madres, a decir madres, digo abuelas, familiares, vamos pasando esa posta de a poco. Porque gracias a Dios todavía las locas, como nos llamaron, creyendo que nos ofendían, a pesar de los bastones, de los carritos, de las sillas de ruedas, todavía la posta no la pasamos del todo. Todo esto hoy se ha llegado gracias a la señora Estera Carlotto, la directora de todo esto, la precursora de todo esto, no sé cómo llamarle. El milagro argentino estuvo en manos de ella buscando y tratando de rescatar esas criaturas que, si no, muchos de ellos iban a quedar sin existencia. Entonces hoy tenemos la satisfacción enorme de haber dado con ese ADN tan necesario que costó tantos años y tanto sufrimiento, pero que hoy está para el mundo entero. Y entonces ya no es un milagro común, sino un milagro realmente logrado con el esfuerzo de salvar vidas en todos lados, de todas maneras y sea como sea.